¡Felicidades a los cinco barrios que se van a beneficiar con esta obra tan maravillosa! Y seguimos avanzando con el plan de pavimentación. Son 200 kilómetros de pavimento que vamos a poner en todos los barrios de Santa Cruz. Eso es lo más importante ahora. Y hoy hemos venido a celebrar con ustedes. Aquí está la empresa lista ya con su maquinaria, lista para empezar a trabajar. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir coordinando con las juntas vecinales, con el control social, con las juntas de adultos mayores que también nos ayudan. Muchas gracias a ustedes. Vamos a dar inicio a la pavimentación de esta zona de la ciudad. Es un proyecto anhelado de la construcción del pavimento de la avenida Tres Pasos al Frente, con 2.5 kilómetros de pavimentación y con una inversión de 10 millones de bolivianos que se va a hacer realidad. Usted lo prometió, alcalde, y lo está cumpliendo. Como vecino, estamos muy agradecidos con las buenas obras que vamos a empezar y yo sé que las va a concluir. Gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias, señor alcalde. Que sea de bendición para nosotros. Gracias. Gracias.